La comunicación de los ángeles a través de los sueños es una de las formas más comunes en que podemos entablar contacto con ellos. Antes de acostarte, puedes contarle a tu ángel de la guarda o a otro ángel o arcángel con el que elijas trabajar sobre la situación que estás atravesando. Puedes pedirle orientación en las decisiones que debes tomar. Ellos traen mucha claridad, mucha calma, mucha tranquilidad y nos ayudan a conectarnos con la certeza de su compañía. Durante el sueño empezarás a recibir los mensajes que estabas pidiendo. Muy probablemente no será un mensaje claro ni directo. No va a aparecer un ser al lado respondiendo a tus inquietudes. Los mensajes angélicos en los sueños pueden tomar múltiples formas y es posible que requieras de cierto tiempo para aprender a interpretarlos, tener más claridad sobre lo que te están diciendo. Poner atención a los sueños se convierte en un paso esencial para que la comunicación con los ángeles prospere. Siempre soñamos, pero muy pocas veces recordamos lo que soñamos. Aumentar la capacidad para recordar los sueños va más allá de sólo predisponernos a que esto ocurra o repetir afirmaciones para lograrlo. Aunque estas dos herramientas serán el inicio y pueden ayudarte, no van a ser suficientes para entrenar la memoria. Puedes trabajar con una frase con la que yo trabajo muchas veces para programarme a soñar y es, mañana recordaré mis sueños de esta noche. Cada noche, la repito, me gusta mucho la repetición, como se hacen los códigos sagrados de 45 veces antes de dormir, es como un mantra y me dispongo a descansar y a dormir. Mañana recordaré mis sueños de esta noche. Apúntenla ahí en un papelito para que empiecen a practicar. Anotar en un cuaderno especial que tengas para escribir lo que recuerdas de tus sueños cada día es clave para entender los mensajes angélicos que encontramos allí. Escribir la mayor cantidad de detalles posibles del sueño que has tenido. La abundancia de detalles hará, por un lado, que sea mucho más fácil de comprender de forma honesta y consciente el mensaje recibido y, por otro lado, entrenará tu cerebro para estar más atento cuando entras al mundo onírico y así tener esas experiencias oníricas de una forma más vívida y fácil de recordar. La libreta debe utilizarse inmediatamente después de despertar. O sea, abres tus ojos y coges tu libreta antes de poner los pies en el piso y escribes lo que recuerdes. Si no recuerdas absolutamente nada, también en tu libreta debes escribir. Hoy mi ser eligió no recordar el sueño, pero no dejes de hacerlo porque eso se convierte como en un hábito que te va a llevar a niveles más profundos, ¿cierto? Se debe hacer de esa forma ya que los recuerdos de los sueños se pierden con mucha rapidez y en cuestión de segundos podemos olvidar detalles cruciales de lo que soñamos. Si deseas, puedes grabar un audio con lo que recuerdas y luego pasarlo a tu cuaderno. Yo creo que hoy tenemos muchas herramientas para poder conectar. Aunque los mensajes de los ángeles a través de los sueños pueden variar de acuerdo con cada persona, existen símbolos y sensaciones que experimentamos al despertar que nos dan un claro indicio de la respuesta que estamos buscando. Si despertamos con una sensación de angustia o tristeza, hay una clara señal de que aquella situación que nos preocupaba no marcha sobre ruedas. En cambio, si aparecen sentimientos de alegría, la señal será positiva y podremos estar más tranquilos. Siéntete, ¿cómo te estás sintiendo después de dormir, después de soñar? Lo importante es comprender que los mensajes de los ángeles a través de los sueños casi nunca son verbales, sino que aparecen ocultos en símbolos. Soñar con agua que corre es una manera como nuestro ángel nos indica que estamos atravesando un proceso de purificación o que la situación que nos preocupa se va a resolver mientras fluimos de forma positiva. Los mensajes son bastante claros. Soñar con puertas que se cierran se refieren a oportunidades que se nos presentan y dejamos de escapar de nuestras manos. Soñar con laberintos siempre augura circunstancias difíciles en donde tendremos que sortear obstáculos antes de encontrar una solución. Hay que reconocer los aprendizajes que hay allí. Sin embargo, estos mensajes nunca deben tomarse de manera literal. Por ejemplo, soñar con la muerte de alguien no indica que se avecine un fallecimiento, sino que se aproximan cambios para la vida de esa persona. Atrévete a soñar, a reconocer los significados simbólicos que los ángeles tienen para ti. Permítete sentir y confiar en tu intuición. Afina tus sentidos, recupera tu memoria y tu conexión con el mundo onírico. Y adéntrate cada vez que así lo deseas en ese mundo onírico en compañía de un ángel, de un arcángel. Permítete ser guiado en este mundo mágico lleno de respuestas, señales y mensajes para ti. Se te va a abrir un mundo de posibilidades. Es simplemente practicar. Trabajar en el mundo onírico necesita la misma práctica que vamos adquiriendo como meditar, como escribir, como generar un hábito de hacer ejercicio todos los días. Es práctica, práctica y práctica. Porque la práctica te va a llevar a niveles superiores, donde vas a reconocer la simbología que tienes, lo que significa para ti y los mismos sueños te van a ir dando las respuestas. No busques nunca las respuestas en otra persona. No le preguntes a las personas qué significa esto. Porque la interpretación está llena de ego y eres tú el que tiene las respuestas. Para ti puede ser La serpiente es un símbolo no tan chévere. Para mí personalmente la serpiente es un símbolo de sanación, de sabiduría, de toma de conciencia. Apréndete a escuchar. Aprende a confiar en ti, en tu intuición y en esa voz que te dice esto para mí significa esto. Cree en ti. Los ángeles lo están pidiendo de forma insistente. Y espero que con este video te motives a empezar desde hoy, a partir de esta noche, a trabajar en tus sueños. Que tengas un hermoso despertar. Aprende a confiar en ti, en tu intuición y en tu intuición y en tu intuición y en tu intuición.